muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de control quizás el último vídeo de control es de los creadores de ya sabéis de max paint de quantum bread es de remedy y nada vamos a vamos a estar vale es el último gameplay vale es el último vídeo de la saga o de la historia y vamos a estar pendiente a cada una de las cosas que pasen en este vídeo ya que parece que el vídeo anterior tenía como un primer final que sería un primer final de mentira y ahora vamos a por el final de verdad es decir vamos a ir a por el final verdadero entonces ahora cada palabra que digan va a ser importante para dilucidar la historia vale así que vamos a dejarnos de rollo vamos a continuar la partida vamos a estar callados y veis que me que hay más de la cuenta porque no quiero hablar en los diálogos vale atentos la agencia está especializada protege a la gente contra amenazas externas ahí está la nueva mirando las musarañas en vez de trabajar pero quién se cree que es la directora quién se cree que es la directora ordena las tazas de café misión todo el coño de ordena las tazas de café hay que hacer loco ahí ponlo ahí atento vale cada cosa que pase ahora va a ser importante vale vamos a ordenar esto todo eso son cosas que le están diciendo a jessy vale a jess vale una cosa completada entrega el correo vale perfecto vamos a ver ahora aquí que hay vale escanear los documentos vale estamos no sabemos ahora mismo qué está pasando vale estamos asume el control no sé qué está pasando vamos a vale vamos a ver tazas vale todo perfecto vamos a ver ordena las tazas de café vamos a ver eh ahí hay algo a ver si hubiera coleccionables aquí que hay más taza de café tío qué cojones es esto chaval qué pasa que ha habido aquí una coloqueta monumental o una orgía o algo parece que vale ordena las tazas qué pasa tío qué cojones chaval está rayando esto eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque creo que hay que hacerlas todas hay que hacer todas y dejarlas hechas vale vamos a vale hay que hacerla vamos a vamos a hacerla por orden vale porque no me fío ni un pelo no sé qué está pasando vamos a es que me ha entregado el correo ya ha entregado el correo tío what the fuck qué cojones está pasando chaval no sé qué está pasando tío vale entregar el correo del directorio en su oficina vale bueno vamos para allá vamos a hablar con el director vale aquí no es ya os digo el mapa no es muy el mapa no es muy intuitivo no lo ha sido en todos los juegos pero pero los juegos la leche lo estáis escuchando en plan ha cogido la correspondencia del director es decir eh cada palabra que se dice ahora por lo bajo es importante vamos a ver vale el despacho del director vale me llevo esta carta atentos ahora ya cada frase cada palabra cada gesto qué está pasando no me gusta no yo no soy así yo no no puedo qué cojones qué cojones qué es esto tío qué cojones no sé qué narices ahí está mi hermano ahí está ahí está Dylan qué cojones vale ha caído ya el correo de nuevo vamos para allá paro es que no sabe lo peligroso que es el director es el director la destrozará ya no 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 ¿Pero? Nos invaden, nos corrompen Darwin ha caído Primera víctima Ha estado expuesto a la resonancia del dron Ahora lo controla Controla todo el que lleva un amplificador Desordené que tiraran eso Ni caso Vamos a ver No los dejaré ganar Es lo que pasó El gis afectó a Trench primero Él activó el proyecto Les dejó entrar Tengo que acordarme El gis El gis es el enemigo ¿Qué cojones? No entiendo nada, tío ¿Qué cojones, chaval? Hostia Pero, bueno, venga Vamos otra vez para allá What the fuck Qué paranoia, tío No sé qué cojones está pasando Vamos a... No sé qué pasa, tío Vale, otra cosa diferente Vale, vale, vale Esto es lo que he repetido, hermano Brutal Brutal Hola, soy el doctor Casper Darling Tengo un mensaje confidencial para el director de la agencia federal de control Malas noticias Edron Ya no está No era el origen Sino un catalizador ¿Me has entendido? Ven a mi oficina Se acerca El desenlace Brutal Brutal, compañero Busca la oficina de Darling Eh... Vale Espera, espera Vamos a ver Nada Vámonos Estaba claro que al final Realmente el juego es una súper paranoia que flipas Vale Eh... Busca la oficina de Darling ¿Y dónde cojones está la oficina de Darling, chaval? Eh... Aquí, vale Vale Sabía que teníamos que ir otra vez al motel Sabía que teníamos que ir otra vez Al motel Vale, motel Hay algo Puedo sent... No sé qué es El motel es un lugar de poder De cambio Un lugar de paso Conecta todo Es un sueño Dentro de mi cabeza ¿Por qué no iba a llevarme a donde quisiera? Pues sí Mi habitación Me llevará A donde yo quiera Vamos a ver A ver qué hacemos A ver dónde lo lleva Uff Está siendo un film Como una conciencia O algo Un ente Cedron te metió en nuestras cabezas al vernos Tal vez estabas ahí desde el principio Y solo me enseñó a hablar contigo Tal vez nunca lo entienda Tal vez no sea necesario Trench fue la primera víctima del gis Fue un proceso gradual Sus ansias de control no ayudaron Trench llevó el proyector al departamento de nostalgia Allí le abrió la puerta al gis También intentó corromperme tras la muerte de Edron Pero soy más fuerte Nos somos Nos esperan Intentarán detenernos Vamos ahora A la pirámide invertida Al plano astral Vale Apaga el proyector Todas las transmisiones están siendo corrompidas Vamos a ver ¿Qué hace loco? ¿Por qué me quitas vida? ¿Qué cojones? ¿Me estás quitando vida, chaval? ¿Qué me estás quitando vida, tío? No sé qué me está quitando vida Me va a matar, pero No sé qué me está matando Ahora mismo no sé qué nos está matando ¿Qué carajo nos está matando, tío? ¿Qué nos está matando, lorgo? ¿Qué nos está matando, lorgo? A ver, ¿qué toco el suelo Nos matan o cómo va el rollo? Vale, parece que sí Que lo que nos quita vida es el suelo Vale, ya lo sabemos Vale, parece que tocar el suelo Nos había quitado vida Vale, vamos a tener que llegar hasta Dylan El fin del juego El fin del juego exige una transmisión Mensaje especial Directora, prepárate para aumento de poder Retroalimentación Toda piel debe consumirse Empieza la fiesta, ¿no, chavales? Ahora sí empieza la fiesta Yep, vale Vale, efectivamente empieza la fiesta ¿Nivel 30 Watt? ¿Qué nivel tenemos nosotros? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, chavales Eh, eso cómo va a ser, ¿eh? Listo, gente Ahí está Vale, tengo ahora No sé ahora mismo, ¿eh? La verdad Ellos son nivel 30 Y yo no sé ¡Wow! ¡Qué cojones, chaval! Vaya viaje me has pegado, tío Vaya viaje me has pegado, compañero Vale, es complicado, ¿eh? Ya pegan muchísimo daño Hay algo que está curando, vale Eso está curando Vale, ya creo que vamos quitando Ya creo que vamos quitando 100% de vida por toque Nos anda como Una superfuerza Vale, contención del personal, ¿vale? Ahí hay gente Ahora va a aparecer A ver si sale Vale Vale Perfecto, esto está Esto está por ahora Bastante controlado O eso O eso Creo Vale Arriba hay gente Uno menos Ahí está Vale Se tiene que habilitar algo para yo ir a ver a mi hermano Seguro Vale, se ha habilitado ahí un camino Vamos para allá Vamos para allá Vale, ya tiene pinta de que este sí que es el final verdadero del juego Sí o sí Vale, ahí se habilita un nuevo caminito Vamos para allá Para Para ver qué cojones Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vale Vale, voy a ir andando a la zona Dan los dientes Vámonos No hay nadie, ¿no? No Casi me caigo con la puta caraja Chaval Vale, ahora vienen los que explotan Este hay que tener mucho cuidado Porque nos quita la vida De un toque Vamos Nos revientan con un toque ¿Vale? Vamos a ir desde atrás Lento Vale Se habilita otra plataforma No veo un carajo Vale Por ahora vamos bastante bien, ¿eh? Lo estamos haciendo Relativamente bien Sin que nos quiten mucha vida y tal Me da miedo porque en breve Tiene que salir algo grande Si no ahora mismo Pues que ahora mismo vamos Vamos sobrados de fuerzas Por el aumento de fuerza que nos han dicho antes En plan Aumentos de fuerza tal y cual No sé qué Porque ya nos hemos dado cuenta De que tenemos todo el poder Es decir que tenemos Eh Todo el poder de la De la comunidad O de como carajo Lo queramos llamar No sería comunidad Es departamento, ¿no? Pues Chaval ¿Qué haces? Vale Estos tienen que morir Estos son los que más me preocupan Porque esto Uh ¿Veis? Lo que os he dicho Estos son los que más me preocupan Porque esto de un toque Te revientan Ese no me preocupa Aún así Aún así estoy a uno de vida Y tengo que hacerlo ya Vale Coge la vida Vete de aquí Chaval Que vas a morir Vuelve para arriba ¿Quién cojones? You Chaval Que me estás Reventando Crack Vale Coge de nuevo vida ¿Quién me estás reventando? ¿Me cago en tu nación? Ya hay muchos aéreos ya Hay mucha gente ya, ¿eh? Ya esto duele un poco Hay que moverse Y hay que mirar Los de arriba, ¿vale? A ver si hubiera gente arriba Vale Por arriba What the fuck Asoma Vale Eh Uff Joder Mucha tela Mucha tela, compañero Vale 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 Ese tiene que morir Y ese También en breve Muere ya Vale Coge vida Reponte un poquito He visto uno ahí abajo Y no lo veo Ahora Lo he visto Vale Hay que correr Hay que subir Hay que coger siempre Altura Siempre que podamos ¿Quién me está disparando, tío? ¿Quién me está disparando? ¿A cojones? Ahí Te he visto ya Fenómeno Que vas a tener que comer con Con sonda En toda la cara Te he pegado O puta Vale Ya vamos llegando al final Ya vamos acercándonos A ver si ahora Nos hacemos el tonto A ver si ahora No hacemos el tonto Y nos caemos con la caraja monumental ¿Vale? Ahí está mi hermano Espero que sea Ya el final Aunque ahora A ver si no se revela No creo, ¿no? No lo sé No lo sé No lo sé, la verdad A ver qué pasa ahora Lo está purgando Dylan está en coma No sé si queda algo de él Ni tampoco si algún día despertará Ya no hay portal Pero el GIS sigue en la casa inmemorial Y el bloqueo no se levantará Mientras queden rastros de él Mi equipo de gestión y yo Estamos pensando en algo Pero aún queda un largo camino Soy la directora De la agencia federal de control Estamos juntos en esto Tú Y yo Brutal Ahora sí es el final Buah, tío Los peros de punta, loco Tengo los peros de punta Puta madre Brutal Brutal Control 2 Ya, por favor Remedio Control 2 Ya Ya La música La música también Chapo Mis 10s Música brutal Música brutal Eh, y eso que lo he quitado yo Y eso que lo he quitado yo a algunas músicas Con copyright ¿Vale? Aún así que ahora mismo me da un poco igual Pero, música de 10 Historia brutal de 10 ¿Vale? Eh, gameplay como manera de jugar brutal Para mí, todo, 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 todo tiene un 10 Menos hay dos puntos que yo cambiaría del juego ¿Vale? Eh, el mapa, la intuitividad de movimiento en el mapa ¿Vale? Regular Y el doblaje que ha sido bastante malillo ¿Vale? Aún así la intuitividad Vamos a darle un 8 Y al doblaje vamos a darle un 5 Porque, bueno, por lo menos lo han doblado y se han gastado el tiempo Así que nada, gente Vamos a... Uh, todavía no ha terminado ¿Qué cojones, tío? No ha terminado Tu trabajo tampoco ¿Qué cojones, chaval? Vale, que hay como misiones secundarias ¿Hay como misiones secundarias? What the fuck? ¿Hay misiones secundarias? Cadena perpetua, joder, qué bueno, tío Vale Eh, pues bueno Parece que ahora mismo no hay nada más Que hasta aquí era la historia Así que... Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Sí, vamos a dejarlo por aquí Y ya sabéis, mi valoración A todos un 10 Menos a esos dos puntitos que hay quizás un poquito regular Y que podría mejorarse Ya estas misiones creo que las haré offline, ¿vale? Lo más probable Para ver ya el 100% del juego Y nada, muchísimas gracias a todos Espero haberos ayudado en alguna cosita que quizás os hayáis podido atascar Eh, espero que os haya servido Espero que lo hayáis pasado bien conmigo Y ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros Que a mí me ayuda mucho Y así puedo seguir subiendo contenido al canal Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!